Hola chicos, hoy estamos por aquí, por el canal Bueno, para comenzar el vídeo siempre van a ficar el link para seguirme aquí abajo y fiquen la campanilla para no perder ningún vídeo Y bueno, hoy quería enseñar un poquito la casa de mi hermana Mira que grande Mira, mira, así y para atrás también Y quiero enseñar un poquito porque aquí hay mimales Mira, voy a enseñarlos Mira, aquí Esta casa es de cintita Voy a enseñarlos Pero no farán nada malo Hola Mira, que hay aquí Mira, que hay por aquí Y tenemos gratis Hay galinas y el pollastra Mira Que es el macho Mira, no farán nada Hola Y aquí hay una de estas puertas Lo que pasa es que es fábrica de cosas Mira 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 Que bonito Que hay aquí Mira Y hay uno que es grandito Es como Hay uno que es macho Vale Y menos Así Pero solo quería enseñar esto Ahora voy a enseñar Los burros Aquí están Las galinas Y eso Y están ahí Ahora vamos de los burros Y los burros están aquí ¿Veos? Aquí están los burros Los que vamos son los burros Y bueno, la casa es así, ¿veus? Es como una masilla La casa de mi hermana es como una masilla ¿Veus? Y esto, todo, todo, todo Es campo Pueden jugar a fútbol A todo Bueno, aquí hay una mesa Mira, está quedando Ahora vamos a mirar los burros Y hay comida También, creo Así podemos donar Mira aquí hay paja Vamos a la caza paja Y ahora no sé cómo entrarlo Vamos a caza paja Y enseñaré Cómo se Cómo comen Los burros Vamos a caza paja Vale, aquí tenemos Vale, aquí tenemos paja ¿Vale? Y eso comen los burros Mireu Eso es paja Y eso comen los burros Los burros Comen paja ¿Sí? ¿Sí? Nos citemos algo Bueno, vamos a cazar comida ¿Ya es paja? Vamos a cazar paja Muchísima paja Bueno, aquí hay mucha paja Y el gai Eso es que es el gai, creo Que está quedando ahora Vamos a donar paja Que ya he dicho yo De los burros Y vamos a donarlos Vídeo Voy a enseñar Cómo Voy a enseñar Cómo Y ahora mismo Estarán los burros ahí De aquí pasa La problema Necesito algo Para hacer la paja Porque Los burros Están esperando Que donen La paja Vale Para donarlos Vamos a aquí Y aquí están los burros Esperando Mireu Voy a enseñarlos Vamos Vamos a Donar comida Fiquemos aquí Y mireu Cómo dono Es muy bonito Cómo comen Mireu Ahora dono más Vamos Vamos a agafar Más paja Vale Vamos a agafar Más paja Y donaremos Más comida A los burros Y bueno Aquí el vídeo Ya va a acabar Adiós Y fiqued Muchos likes Vale Másυχé Más Gracias.